Yo vengo aquí ahorita precisamente a darles una nota muy importante. ¡Ah, bien! Mañana, mañana es la quema del mal humor. Y hoy vamos a decirles a quién vamos a quemar. ¡A la tocaya, me lo veo! ¡No, no! ¡Ya está bien quemada! ¡No, no! Ya otra más, no. Escuchemos. Vamos a empezar con lo que es la proclama de este año. ¡Cállate! Vámonos. Que dice, Allá en la cuesta de enero, cuando pretendes ahorrar y se te acaba el dinero, ¡que te cobran el celular! Son tiempos de pesadilla, tiempos de perros y gatos, que te dejan en la orilla porque se acaban los datos. Es que se te fue de largo la música en tus araos, con tu celular bufando, ¡puros corridos tumbados! Spotify y el YouTube te chupan datos a pasto. Las cuentas que sacas tú, ¡nomás no te dan alasto! El celular rige tu destino, pone en vilo tu vida. Cuando entriste de satino, te agarran en la movida. El Google Maps te delata, si fuiste con los amigos, o donde viste la flaca, o si la junta fue de ombligo. Como dormido manejas, por ir mirando el Whatsapp. En muchos riesgos te fletas, cual si tomaras coñac. Caminas con la vista abajo, en el atardecer bermejo. Con el celular vas clavado, convirtiéndote en un... ¡Conejo! Yo me la sé diferente. Como no tienen Sky, al béisbol lo atrapas, agenciándose por ahí unas señales piratas. Y a propósito del béis, ¡qué pinches los naranjeros! Nomás quedamos de a seis con su elenco de jonroneros. Pero eliminamos a Culiacán. Eso muy padre se siente. Le pudimos demostrar que la campechana es caliente, papá. ¡Ah, cómo chifla el celular! Ya son muchas las llamadas. Solo son para importunar, siempre salen con mamadas. Tarjetas de crédito, inversiones, préstamos si son jubilados. Y no faltan las extorsiones. Ya nos traen a todos ciscados. Ya te habló la candidata. Puede ser chamba, vi alerta. Cada encuesta que te harta, son cobros de Coppel y Electra. Díganos, me conocen, me conocen. Ni a la familia frecuentas, aunque compartas su hogar. No te aligeran las cuentas, solo te hablan por WhatsApp. Y qué bueno. Y qué bueno. Ya es el mejor regalo. Un celular de alta gama. Que se lo roben al niño. Seguirlo pagando es un drama. 28 quincenas. Las empresas telefónicas te cobran por respirar. Con sus filas maratónicas, no alcanzas ni a reclamar. No te acabaste los datos. Si se vencieron, te digo. No llores por los ingratos. Da más dinero a tu amigo. Ya me quitó todo. Solamente el carnaval se escapa de tal influjo. Pues debe ser presenciar el disfrute de este embrujo. Cuidemos los celulares, pues cuestan mucho dinero. Pero que ardan en muladares, los cobros sin llenadero. ¡Sí! Ya se arranca el carnaval. Su gran festejo mejor. Que vive el carnaval y quememos el mal humor. ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Y échale la banda! Ahora sí. Ahora sí, plebis. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! 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 A los cobros excesivos del teléfono celular. ¡Gracias! Todos somos muy, muy... ¡Muy víctimas de eso! Entonces, ya sabemos a quién. ¿A quién? ¿Y luego? Pues, ya, mañana esperar. ¿A qué hora es la quema del mal humor? El sábado a qué hora es la quema del mal humor? El sábado a punto de las 9 de la noche. Es la quema del mal humor, ahí en el monumento al Venadito. ¡Ah! ¡Al monumentovenadito! Muy bien, pues ayer nos veremos seguramente Que bien le sale la danza de los cuernos Digo, la danza del venado Recuerden llegar temprano para presenciar bien la quema del mal humor Muchas gracias chicos Tenemos que pasar un corte Ahorita rezamos con más Arrimo y salud, no le cambien